En Aires de Inta, el pronóstico meteorológico para la provincia del Chubut en la semana que va del 26 de abril al 2 de mayo de 2020. Pronóstico meteorológico para la provincia de Chubut, que abarca desde mañana domingo, 26 de abril, hasta el sábado próximo, donde daremos un nuevo parte meteorológico. Con respecto a las lluvias, para mañana domingo se esperan precipitaciones en toda la provincia. El centro de inestabilidad ingresa desde el noreste de nuestra región, provocando lluvias de variada intensidad, las cuales se esperan acumulados entre 5 y 10 milímetros y en algunas zonas podrían llegar a los 20 y 30 milímetros aproximadamente. Estas condiciones permanecerán hasta el lunes al mediodía. Luego habrá un mejoramiento temporario hasta el próximo viernes, donde tendremos probabilidad de precipitaciones leves en toda la zona cordillerana, incluso de nevadas en zonas altas. Las temperaturas permanecerán estables durante toda la semana. Los rangos de temperaturas máximas serán entre 16 y 18 grados centígrados para las zonas costeras, entre 13 y 15 grados centígrados para la zona central de la provincia y entre 12 y 14 grados centígrados para la región cordillerana. Los vientos serán intensos para el día lunes y continuarán moderados durante toda la semana y en toda la región, sin registrar cambios de intensidad mayor. Los esperamos el próximo sábado con el nuevo reporte meteorológico. Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región.